Recientemente, justo con mi hija más grande, estaba hablando de una anécdota que me gustó, un chorro de un nieto de Gandhi, en donde el vato aprendió, y esto está en un libro bien bonito que se llama El don de la ira, que le dijeron que el desperdicio es violencia contra la naturaleza. Sale la anécdota de que regresa a la escuela, su lápiz ya está bien chiquito, dice, te paqué ya, lo avienta así y no al monte. Llega a su casa, le dice, ¿me compras otro lápiz? Sí, ¿dónde está el que tenías? Lo aventé porque estaba chiquito. Lo regresaron al monte a buscarlo después de horas y fue como, pues claro, el desperdicio sí es atentar contra los recursos y contra la tierra, por lo tanto sí es violencia. Y ese aprendizaje estaba hablándolo ayer justo con la hija más grande.